El alcalde del Cantón Pasaje, arquitecto César Encala de Raez, firmó la carta de intención con la constructora Daldry S.A. para la construcción del plan habitacional con la empresa pública de vivienda Impubi en los terrenos ubicados en la vía Palenque. Con mi compañero Vicente, el vicealcalde, Vicente Lara, con los gobernadores también fuimos la vía anterior. Pero esta vez fui yo ya directamente a firmar una carta de intención para que se construya donde se hizo la famosa lotización de parte del municipio, la vía anterior. Con la administración anterior, nosotros tenemos un programa habitacional, que son tres tipos de vivienda, la una que es una sola planta y dos de dos plantas altas. Los precios todavía no se puede decir porque estamos en una cuestión de arreglo, de reajuste, pero que van a ser cómodos para todas las personas que no tienen vivienda digna. ¿Alrededor de cuántas viviendas estamos hablando? Estamos hablando de un programa más o menos de entre 650 y 670 viviendas. En 15 días más ya estamos firmando el convenio con ellos y espero tenerlos aquí presentes para que vean la firma del convenio porque quiero estar con todos mis concejales, con el vicealcalde, con la mayor cantidad de la ciudadanía, pero esto va para todo el pueblo de Pasaje. El burgo maestro del cantón dará prioridad a la gestión del plan para lograr que Pasaje sea la pionera en entregar viviendas con la empresa pública. Que va a ser el primer cantón de la provincia de Oro porque ningún cantón de la provincia de Oro ha hecho un programa de vivienda como el que vamos a hacer nosotros. En Machala se hizo un programa de vivienda habitacional, pero a nivel particular. Esto lo vamos a hacer, solamente calcule que una villa en Ciudad Verde cuesta 70.000, acá no llega ni a 50.000. Estamos tratando de realizar eso, que sea más barato todavía porque Pasaje merece eso y mucho más.